Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi. Tras 10 años de relación, desde el entorno de la mediática, y diversos programas de televisión han confirmado la primicia. Desde el inicio de su historia de amor, Wanda Nara y Mauro Icardi conformaron una de las parejas más polémicas de Argentina. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular la versión de que su relación habría llegado a su fin. Tal es así que su abogada confirmó su definitiva separación. Anna Rosenfeld, abogada de Wanda, contó que hacía mucho tiempo que la modelo quería tomar esta decisión. La división de bienes ya tiene su expediente en Italia y solo faltaría firmar el divorcio, aseguró Rosenfeld. Luego de varios intentos por recomponer su relación tras el famoso Wanda Gate, el romance entre la empresaria y el futbolista está terminado. A pesar de los esfuerzos por salvar su matrimonio, la separación se ha vuelto algo inevitable. Actualmente, Wanda está en Buenos Aires con sus hijas, mientras que sus hijos varones han viajado a Inglaterra para estar con su padre, Maxi López. En esta situación, con mucho trabajo por delante, la mediática decidió separarse definitivamente del jugador del Galatasaray y, de forma inesperada para todos, le puso fin a su matrimonio. Gracias por ver el video.